Se calcula que alrededor del mundo 20 millones de alumnos estudian el español como lengua extranjera y para el 2050 los hispanohablantes seguirán siendo el 7.8% de la población mundial. Es por esta razón que el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, CIELE, realizó su presentación académica en Centroamérica para promover la prueba que certifica el español como lengua extranjera. Este examen lo que va a hacer es certificar el dominio de la lengua en sus diferentes niveles y va a ser un examen que se aplicará a nivel mundial en más de 400 centros y pretende ser el instrumento que evalúe el dominio de los extranjeros en nuestra lengua que cada día se vuelve más importante. La prueba CIELE acredita las competencias y el dominio del español para las personas, las instituciones y las empresas. El examen recoge las diferentes variantes del idioma como el español ibérico, mexicano, centroamericano y río platense. 70 universidades de 20 países se han asociado al proyecto de participación abierta para todas las universidades de las naciones hispanohablantes. Para la UCR es de suma importancia sumarse a estos centros que promueven la certificación. Bueno, porque es una certificación internacional y es también un medio para poder aprovechar mejor los recursos puesto que si nosotros tuviéramos nuestro propio programa de certificación deberíamos tener un centro dedicado únicamente a la creación de este examen que sería nada más válido para la Universidad de Costa Rica mientras que esta prueba es válida en el mundo entero. Este sistema de evaluación fue creado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca. Al acto de presentación asistieron los embajadores de México, España y Argentina en Costa Rica.